Hola que tal amigos, espero que el audio junto con mi voz se esté grabando adecuadamente vaya Ya que pues esto es el Call of Duty Mobile, el Mobile, yes yes yes, sure sure Entonces vamos a ver que onda no, este juego salió hace unos días, si ustedes ya a lo mejor ya saben Es un juego bastante bastante bueno, que ha sorprendido a muchos, entonces vamos a ver que onda no Tiene los modos multijugador que es lo que vamos a jugar ahorita, entonces amigos míos Como pueden ver, vamos a ver, esto no se oculta, como pueden ver ahí está mi ID, así me buscan y así me encuentran Y así me van a poder encontrar para jugar juntos verdad Pues vamos a darle una partida normalita y a ver que sale, este juego pues creo que ya tiene una semana o dos Y es un juego muy pero muy muy bueno, entonces los recomiendo bastante Y pues ahí agréguenme, les digo la verdad, yo me conecto muy seguido y me pueden agregar ahí para platicar de vez en cuando Echarnos unas partiditas, porque no, y pues bueno, vamos a ver que nos espera La verdad es que no soy muy bueno, no tengo tanta práctica que digamos, pero pues ya sé lo que se puede verdad Entonces es en el mapa Take Off, velo por equipos, vamos a ver como nos va Este mapa, este mapa no me gusta mucho que digamos, pero bueno Pero bueno Y se preguntarán con qué celular estoy jugando, pues este celular Resiste el juego en calidad gráfica media, ya que hay calidad gráfica baja, media y alta Entonces este celular la soporta en la media, entonces no se ve totalmente Ya matamos a uno, no se ve totalmente así No se ve así en la calidad gráfica full Debido a el limitante, pero corre bastante bastante bien No se si porque esté grabando ahorita la pantalla Se me vaya a laggear de vez en cuando un poco Pero vamos a ver, déjenme me concentro un poquito Ya que por aquí anda De repente Si se me cuatrapean los botones, porque como pueden ver Son muchísimos botones Los que hay en el juego Es el de recargar, el de apuntar, el de disparar Y todo eso Entonces De repente Y lo aparte de la sensibilidad Pues evidentemente no es lo mismo jugar en el celular que con un mando Pero bueno El Battle Royale también está interesante Ya lo jugué con los amigos, está bastante bastante entretenido Los camperos como siempre Está bastante bastante entretenido Jugar con amigos Solo me imagino que también, pero siempre está más chido jugar con amigos Entonces también podemos jugar ahí el Battle Royale Es un juego la verdad muy muy bueno Y no sé si en el canal Hay a seguidores de O a personas que les guste mucho PUBG o Free Fire Eh, siendo honesto Yo pienso que Call of Duty Eh, móvil Va Pues a terminar Con la moda del Free Fire Y Pues se va a empezar la moda del Del Call of Duty, ¿verdad? Uh, me quedé sin balas Eh, se va a empezar con la moda del Call of Duty Eh, ¿por qué? Porque un amigo que juega mucho a Free Fire Me dijo que ya casi nadie se conecta a Free Fire Que todo el mundo está conectado en Call of Duty En Carlos Duty Entonces Yo digo que Si va a destronar a Free Fire y a PUBG Aparte porque tiene el Battle Royale Aparte porque tiene el duelo por equipos Va a tener el modo Zombies Entonces Una de dos O Free Fire Incorpora el duelo por equipos Para Que sea más Eh, rápido Y más Pues Divertido Que tenga más variedad Porque la verdad Siendo sinceros A mí No me gusta mucho El Battle Royale Del Free Fire Ni del PUBG Eh, no sé por qué La verdad no tengo idea Pero Bueno Vamos a activar el UIVI Híjole Ahí está Tengo el paquete ¿Será conveniente inventarlo? Bueno, vamos a Esperarnos un poquito Aprovechar el Lanzallamas Bueno, pues llevamos Llevamos una muy buena Partida, eh Hasta eso Vamos a ver si metamos Alguien con el Ahí está Bueno Mínimo fue doble baja Eh, le digo la verdad Pues ya de Dependiendo tus habilidades De juego Yo antes jugaba mucho Call of Duty En el Playstation 3 Me envicié Demasiado con el Modern Warfare 2 Y después lo dejé de jugar Y ya no era tan bueno Pero apenas estoy regresando Eh, digo A lo mejor Sí es en celular Pero Algo es algo, ¿no? Entonces pues vamos a ver Ya vamos 37 37 37 37 15 Me imagino Vamos a Nada más queda una Vamos a A ver si por acá Ahí está Pues bueno Hicimos la baja final También Está muy muy padre Amigos míos Descárguenlo Ojalá y esto fuera propaganda Y que Call of Duty Me patrocinara Por propagandearles el juego Pero no es así Simplemente es muy buen juego Es muy adictivo Entonces Descárguenlo Y nos echamos unas partiditas juntos Estaría bastante Bastante chévere Platicar con ustedes Y todo eso Mientras jugamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué cotizarnos? ¿Verdad? Entonces Pues básicamente Es eso amigos Esto ha sido Si les gustan Este tipo de videos O si les gustara Que trajera más Gameplays Del Call of Duty Entonces déjenmelo saber En los comentarios Igual también podemos jugar Las partidas Este Ranqueadas Miren Que hasta quedamos En primer lugar Amonoch Está Estuvo bien Estuvo bastante Bastante bien Vamos a ver ¿Cuántos matamos? Pues bueno Ya somos nivel 40 Bastante Bastante bien Hicimos 17 Bueno Estuvo bien Estuvo bien la partida Y bueno Amigos míos Esto es todo Me despido Ya saben que cualquier otro comentario No me sabrá Aquí abajo en los comentarios Si tienen el juego Descárguenlo Jueguenlo más bien Y agreguenme Ahí está mi ID nuevamente Miren Vamos a Ebony Es Ebony Con E mayúscula Un guión No guión bajo Es un guión De MC Así tal cual Está escrito Así tal cual Me buscan Y me agregan Y pues vamos a ver Que nos dieron otra arma Vamos a ver En esta de aquí Ya tenemos varias Pistolillas Esta Ahí está Se ve Se ve Se ve Chévere Vamos a equiparla Al parecer Ya viene con esta mira Y pues bueno Amigos míos Eso es todo Nos estamos viendo La próxima Adiós Chévere